Bueno, y bueno pues, déjame hablar conchetuida, si ya me largo ya, ya me llego al pincho esta huevada. Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a probar un juego que hace bastante tiempo me dijeron que pues estaba gratis en la store de la Playstation 3. Ok amigo Darnex130, se ha perdido conexión con el HOTS, joder, bueno para empezar quiero decirles que tengo un problema, no puedo encontrar partidas, estoy busque que te busque y no encuentro nada. Así que nuestro amigo Darnex pues está que nos manda invitación para ver si de esta manera empezamos de una vez, aunque sea una maldita lucha. Ya estoy muy impaciente además. Si así es, ya queremos patear traseritos dulces. Entonces, yo espero que los tiempos de carga para unirte a las partidas y todo eso no sea mucho, no demore tanto. En todo caso si demora bastante pues voy a cortar las partes del video hoy para que ustedes no se aburran mucho. Esta partida ya no existe, por la fruta madre huevón. Muy bien, no hay que alterarnos, hay que mantener la calma y hay que volvernos a unir a su invitación. Espero que esta vez ya funcione. Muy bien amigos, ya al parecer sí vamos a poder jugar. Voy a jugar con Lau. Sí, sí, vamos a jugar con Lau. Hace muchísimos años que no juego el Tekken. La última vez que lo jugué me parece que fue en Playstation 1. Así que pues, como ya les dije antes, no esperen una buena partida. Lo más seguro es que me pateen las nachas. Pero igual voy a hacer todo lo posible por ganar error al cargar datos. Volverás a la pantalla del título. Por la fruta madre huevón. Esto es lo que no me gusta. No se puede, no se puede, no se puede. Estoy intentando pero no se puede. Bueno, vamos a cortar este video, vamos a cortar estas partes. Y ya lo voy a pegar en el momento en el que empiece la pelea, ¿no? Si es que empieza también. Muy bien amigos, parece que ahora sí, ¿eh? Ahora sí por fin vamos a poder jugar. Quiero decirles que lo más probable es que me pateen el trasero. Así que igual voy a tratar de hacer todo lo posible por ganar. Y traerles a ustedes un buen gameplay. Pero si no, ya están advertidos. Así que no me digan que soy de un úster, ¿ok? Que sea una lucha justa. Ay, qué miedo que me da este tigre. Ven a por mí, si es que te atreves, insecto. Muy bien, tigresillo. Ahora sí. Ahora sí, te voy a demostrar mi verdadero nivel de pelea. Joder, joder. Bueno, esta sí es una partida online, ¿eh? Nuestro amigo Darnex se quedó afuera. Pero no me importa, yo quiero vencer a este insecto. No sé cómo se juega. Ay, miren qué tigre más homosexual. Ay, qué idiota. Toma esto. Toma. Tengo que ganarle. No, no me pates. Uy, maldición. ¿Por qué esos golpes son tan poderosos? ¿Ah? Veo que está tratando de confundirme con esos movimientos tan sexuales. Pero no lo vas a lograr, sabandija. No, 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 no. No, no, no. Ay, demonios. Toma, cabrón. No me ganarás. No me podrás vencer. Carajo, no hagas estupideces. La madre, me va a matar, me va a matar. Bueno, vamos a jugar con un poco más de calma. No. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me voy a vencer. Ja, ja, ja. No, 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 no. Golpe más y me matan. ¿Lo maté o me mataron? Sí, lo vencí. Pude vencerlo. Cabrón. Deja de joderme, Darnex. Espérate, ya te invitaré. Bueno, vamos a lo seguro. Ya me di cuenta de que esta súper patada está siendo bastante efectivo contra este tigre. Aburrido. Eres aburrido. Ya usa otra técnica, sopenco. ¡No! Ah, me cagaron. No, no. ¡Maldito tigre! Vas a morir, tigre afeminado. ¡Toma esto! ¿Qué, me venció? Joder, maldito. ¿Por qué eres tan lento? Ahí está. Sí, sí. ¡No! Eso va a doler. Me aplicó una hurracarrana de esas. Por lo que puedo darme cuenta, este tigre es especialista haciendo llaves de lucha, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Patealo, patealo, cabrón! ¡Lo logramos! ¡Empatamos! Esta es la final. ¡Esto es el error decisivo! ¡Suéltame, cabrón! ¡Sí, yo! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Que no hagas eso! Bueno, voy a tratar de jugar con calma. Concentración. ¡Mira cómo te bailo! ¡Ah! ¡Toma mis jabs! Podemos ganar. Yo sé que sí. Si ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo de nuevo. Entienden una vez que no me podrás vencer. No hay fórmula que pueda funcionar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar este round! ¡Me voy para atrás! ¡24 segundos! ¡Tengo que escaparme! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasó, tigre? Ya no tienes nada para vencerme, ¿verdad? ¡Lo logramos! ¡Sí, sí! ¡Mi primera partida de Tekken! ¡Sí! ¡Y logré ganar! ¡Sí, sí! Bueno, amigos. Esta fue mi primera pelea. Y me dieron un bono. Por ser... ¡Hilar la pelea de la noche! Premios pasos. Muy bien, amigos. Esta fue mi primera partida. No sé qué level era él. ¡Joder! ¿Era level 60? ¡Ay, yo solamente era level 2! Pero... ¿Cómo sé que me va a volver a ganar? Yo me largo de aquí. ¡Sí, sí! ¡Escapo como un insecto! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya le gané. Ahora me retiro. Y pues voy a invitar a nuestro amigo Darnex, ¿no? Voy a invitarlo. A ver. Eh... Mejor a invitarlo más... Vamos a invitarlo. Está bastante entretenido. El... Los versus. Pero hay que estar bastante concentrado para ganar, ¿eh? Ya saben que estas luchas online con personas reales... Creo que ya entrené lo suficiente para darle pelea. Él es level mucho más elevado que el mío. Y esta sería mi segunda pelea, ¿verdad? Esta sería mi segunda lucha online. Y... ¡Está bueno, eh! Está... Súper, súper bueno el juego. De hecho... Está gratis, además. Así que... Si ustedes aún no tienen el juego... Yo les recomiendo que entren a la store de... De su PlayStation 3. Y pues se lo descarguen. Vale mucho la pena. Y... ¿Cuánto pesa? Esta... Este juego me pesó 2 GB. Así que... Pues... No pesa mucho. Lo pueden descargar bastante rápido. Así que ya lo saben, amigos. Eh... Si quieren un buen juego de pelea... Y gratis sobre todo... Ya está. Lo tienen en la store. Se llama Tekken Revelación. Vamos a darle... Level 8 y level 20. ¿Podré ganarle? ¿O no podré ganarle? Vamos a jugar ahora con... Ahora vamos a jugar con... Voy a jugar con este, a ver. Se parece un poco a Vegeta, ¿verdad? Es la fusión de Vegeta y Gohan. Tal vez uno de estos días juegue con mi amigo Joel Eiton. Vamos a ver cómo hago ese video más adelante. Error al cargar datos. Volverás a la pantalla de... Títulos. Bueno, amigos. Me parece que el juego tiene algunos defectos. O tal vez yo esté un poco lag. O ellos estén un poco lag. Así que... Va a ser un poco tedioso seguir buscando partida. Pero ya les mostré mi primera lucha. Donde he ganado, obviamente. Y pues espero que les haya gustado, amigos. Ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí debajo. Si tienen consejos. O si quieren que suba más peleas del Tekken Revolución. Pues háganmelo saber en los comentarios. Yo... Gustoso de volver a jugar esto por ustedes. Ahora sí me despido. No olviden que pueden dejar sus likes. Eso ayuda mucho el canal. Y si compartes este video en tu Facebook. Pues también me ayudarías muchísimo. Yo por ahora me despido. Y ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ay! ¡Otra vez ese tigre afeminado! Adiós, amigos. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!